Los cortes, los bloqueos, el impedimento para transitar otra vez en Jujuy. Ruta 66, zona de Perico, está trabajando Alan Ferraro. Alan. Es así, Lápez, Roxy, estamos en la ruta 66. Van a ver ustedes que aquí se está desarrollando una protesta donde acaban de habilitar el tránsito, pero no piensen que son buenas noticias. Simplemente lo que está sucediendo es que cada media hora aproximadamente van liberando el tránsito y luego vuelven a cortar. Recién acaban de rehabilitarlo y ahora en unos minutitos van a volver a cerrarlo. Es la modalidad de protesta que vienen llevando a cabo por lo menos hace ya unas 48, 72 horas, sobre todo a partir de los incidentes que se habían dado en la legislatura. Y esta ruta en particular es la que conduce desde San Salvador de Jujuy, la capital de Jujuy, hacia el aeropuerto. Por ende, por momentos, si se arma un congestionamiento importante, sobre todo a medida que avance la mañana, puede darse alguna situación donde los pasajeros agarran las valijas, cruzan el piquete caminando y se suben a un taxi o remis. De hecho, los taxis y remises están estacionados acá a unos pocos metros y de esta manera van llevando y conectando a los pasajeros con el aeropuerto que quedará a menos de 10 minutos de esta posición. Agregamos que en total en la provincia hoy hay nueve piquetes de estas características. Ayer había 22. Esto da la pauta de que de a poco se va aplacando esta forma de protesta. Y está atento a que, si bien continúan las manifestaciones docentes, hoy va a haber una reunión por paritarias hacia las 4 de la tarde en el Ministerio de Educación, lo que podría dar a pensar que si se abre un canal de diálogo, entonces también haya un gesto de los manifestantes. Bueno, ahí estamos. La historia que parece no tener fin. ¿Cada cuánto tiempo abren y cierran esta ruta? Ahora están manejando un intervalo de media hora, pero ayer era de una hora o hasta dos, depende del corte. Y atención que los lugares más afectados son esta ruta, la 66, pero también la 9. Y la 9 es la que te lleva para el lado de Urmamarca, de Tilcara, las localidades que viven del turismo. Así que el turismo también se ve resentido por estas manifestaciones. ¡Gracias!